La moda de Castilla y León emplea más de 2.700 personas y da cabida a 600 empresas facturando al año unos 270 millones de euros. Cifras que consolidan esta industria y que hacen que nuestra moda cada año sea más demandada en el exterior. Estamos hablando de un sector que tiene un gran crecimiento en la internacionalización y además también se está diversificando a los países que exporta. El sector del diseño y de la moda de Castilla y León, del textil en definitiva, también está exportando a países de la Unión Europea pero también a países fuera de la Unión Europea. Dentro de Europa hay que destacar, el primero al que exportamos es Portugal y seguido de Alemania. En Europa y fuera de Europa exportamos a China, a Estados Unidos y a un país curioso, a Irán también. La pasarela de la moda de Castilla y León es un gran escaparate para promocionar este sector y mostrar las creaciones de diseñadores consolidados pero también de los más jóvenes. Y para poder dar aún más impulso a estos nuevos talentos, en esta clausura se ha premiado a Inoa Salcedo como mejor emprendedora y a Adriana Cajigas como mejor diseñadora.